Una sociedad que no cuida a sus hijos, un gobierno que no cuida a sus hijos es porque son, además de malos gobernantes, estúpidos. Tenemos que crear, cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y a eso volveremos. Hoy vengo a las Lomas, y vengo de Lomas de Zamora, de otras Lomas. Pero quiero un día volver acá y ver estas Lomas pujantes. Y van a estar. Acompañen esta idea. Y díganle a los vecinos, simplemente, una sola cosa quiero que le digan. Que Rualde no solo no quitará planes. Es una barbaridad. Tenemos que repartirlos más, a más gente, como dijo el chico. De cada 100 personas que tienen necesidad y les corresponde, se dan a 4 o a 5. Y los punteros políticos que se quedan con parte de los planes tienen que ir presos. Yo le dejé a Kirchner creciendo el país al 6% y seguió creciendo. El problema no es el crecimiento. En qué gastamos la plata del crecimiento. No hay un consecuente desarrollo humano. No hay un ocuparse del gobierno de la gente que menos tiene. Yo vuelvo para eso. Vuelvo para ser el discípulo de Perón. El que no miraba para atrás. El que estaba siempre pensando en el futuro, sobre todo en nuestros hijos. En nuestra época, los que están acá y son mayores recuerdan que los niños éramos los únicos privilegiados.